Hemos podido trabajar de una manera multidisciplinar con un total de 22 investigadores para estudiar la situación, la foto fija de una parcela, una parte de la dehesa que tiene varios ecosistemas. Hemos podido estudiar cómo están, cómo mejorarles y siempre teniendo en cuenta la bala trazadora de la producción orgánica. Es decir, volviendo a lo que estamos hablando, hacer prácticas sostenibles que puedan ser reconocidas en los productos que salgan de allí con un valor añadido del precio de venta. Entonces, para esto hemos contado, como es un proyecto coordinado con la colaboración de mis compañeros del IRNASA, donde han estado realizando análisis de suelos, de aguas, de los fluentes en las charcas. Han estado también analizando las heces de los animales, se han estado analizando también la calidad de la producción vegetal y por la parte de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, que participamos de una manera única y especial. Prácticamente la gran mayoría de los profesores que trabajamos tanto en el grado de Ingeniería Ambiental como en el grado de Ingeniería Agraria, nos unimos en este proyecto común, muy complejo también, os tengo que decir, de coordinar, pero bueno, lo hemos intentado y yo creo que ha salido con éxito. Hemos subdividido los trabajos en varias partes. Una primera parte ha sido un estudio histórico-geográfico. Pudimos obtener textos del Marqués de la Ensenada que hablaban de cómo estaba el uso de la tierra en esa parte, en esa zona, hace bastantes años, hace bastantes siglos, y les hemos podido comparar con lo que se está haciendo o con el resultado de todo el tránsito de los años, cómo ha ido cambiando ese territorio. Los dos compañeros geógrafos también han estado estudiando, a través del uso de nuevas tecnologías, hemos utilizado el dron para varias cosas, en estas, para visualizar de una manera aérea cómo es la orografía del paisaje de la dehesa, y han podido detectar zonas muy erosionadas y zonas muy bien conservadas. También, a la vez, nuestros compañeros de botánica han podido hacer un catálogo extensísimo de toda la flora que existe en todas las diferentes hábitas del territorio en el que estamos estudiando, y han podido detectar, por ejemplo, zonas de especial protección europea, como son los arribanzos de los arroyos, y también zonas donde hay determinados árboles también protegidos por la Comunidad Europea, que no conocíamos ni conocía el propio propietario. Esto viene también un poco para ver lo que tenemos que hacer en el futuro, ¿no? Desde el punto de vista de producción vegetal, hemos utilizado varios… durante… ha sido dos campañas y media, ¿no? A través… nos atrabilló solo el COVID, pero nos ha permitido también un poco extender el trabajo, y entonces hemos hecho cultivos mixtos en varias parcelas, ver en un año muy seco, que fue el primer año que trabajamos, y un año muy húmedo, que fue el año siguiente, ¿no? Hemos podido ver la diferencia de producción y ver cuáles eran las especies que en cultivos mixtos, es decir, cereales y leguminosas, para… desde el punto de vista de forraje, para los animales, eran los más adecuados. Y ha aparecido, pues, una especie, una variedad de guisantes forrajeros que se adapta de mil amores para ese territorio, ¿no? Entonces, eso ha sido, pues, también un tema interesante. Siempre combinándolo con avena, con cebada, con centeno, que son los cultivos tradicionales, o sea, aunando el conocimiento tradicional con lo que podemos nosotros aportar como innovación, ¿no? Desde el punto de vista de producción animal, hemos intentado, primero, controlar, telecontrolar a los animales con GPS, que no ha salido muy bien porque son vacas, fundamentalmente, y tienen sus peculiaridades, ¿no? Pero también hemos utilizado el dron para comprobar el movimiento de los animales. Para el dron nos ha permitido también hacer un seguimiento fenológico de los crecimientos de cultivos a través del tiempo y hemos utilizado también dispositivos temporales que nos ha permitido conocer el estado de bienestar del animal por dentro, es decir, frecuencia cardíaca, temperatura, nivel de estrés de movimiento. Y todo esto nos ha permitido conocer, de verdad, sin la manipulación del hombre, dónde están mejor las vacas, ¿no? En qué tipo de terrenos, en qué tipo de cercados están más a gusto o están más incómodas o cambian sus ritmos, ¿no? Tanto el uso de las tecnologías con dron como el uso de estos dispositivos especiales nos ha permitido, pues, ya publicar, nos ha dado tiempo a publicar en revistas internacionales los resultados del proyecto, o sea, de estos dos temas, ¿no? Y luego hemos medido por una situación también muy común, que es los depredadores hacia el mundo del ovino y del caprino y del vacuno en las dehesas, empezamos a colocar una serie de cámaras de fototrampeo para poder conocer qué tipo de animales convivías con las vacas. Lo hemos hecho durante dos años, tenemos, pues, mil y pico registros de todo, de cada uno de los hábitats en los que estaban los animales o no estaban y hemos podido llegar a la conclusión que donde hay vacas, donde hay vacas, hay más especies, más número de especies que nosotros hayamos registrado y además está como más completa la cadena trópica del hábitat, ¿no? Sin embargo, donde no hay vacas, donde no hay presencia, hay una especie que es mayoritaria, que es el jabalí, que va tomando presencia y va presionando que otras especies que puedan competir con ellos ya no estén. Es decir, de forma general y por terminar, hemos detectado dos cosas importantes. Hay zonas muy sensibles de la dehesa que se están perdiendo y se están perdiendo o bien porque no se utilizan los animales y la gestión agropecuaria en esos territorios o porque se utilizan demasiado. Es decir, no es usar o no usar, es usar en la medida más razonable posible con los conocimientos antiguos y con todos los conocimientos y las herramientas que tenemos ahora para poderlo modular. Es fácil modular qué carga ganadera es la adecuada, cómo podemos entrar, qué tenemos que reservar, qué partes, qué zonas, ¿no? Por ejemplo, las zonas de conservación de los majadales, que es una zona específica europea, de conservación europea, qué es lo que no tenemos que hacer para depapularles y qué es lo que podemos hacer con los animales y con la presencia del hombre para reforzarles, ¿no? Y luego la otra circunstancia importante es que tenemos que estar. Las dehesas no se pueden abandonar y la sociedad en general tiene que conocer que los ganaderos tienen que estar en las dehesas. Si no hay ganaderos, si no hay agricultores, ya no se llamarán dehesas, se llamarán cinar o selva, pero no será absolutamente igual ni lo mismo que ha sido durante tantos cientos de años. Entonces, bueno, en principio, esa es la idea. Muchísimas gracias por la financiación. Nos ha permitido utilizar metodologías que no existían, nos las han hecho en otros países estos dispositivos y nos ha permitido esto, conocer más de lleno la realidad. Y yo creo que la voluntad de la empresa y yo creo que para todas las empresas que en esta provincia sobreviven y viven de la dehesa, es muy interesante trabajar multidisciplinariamente para mejorar el funcionamiento y el mantenimiento del propio hábitat. Por eso, muchísimas gracias y, en fin, esperemos que podamos seguir participando en estas convocatorias. Gracias.